¡Muy buenas gente de Tokumundo! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les traigo un video en donde voy a analizar Kamen Rider Wizard y obviamente daré mi opinión sobre esta serie. Antes de iniciar quiero mencionar que este video está cargado de spoilers, así que si no vieron la serie o la están viendo y no la terminaron, pues no les recomiendo que vean este video a menos que no les importe ser espoliados. Sin más que agregar, adentro intro. La historia gira en torno a Souma Aruto, un joven que quedó en medio de un ritual conocido como el Sabbath que consistía en hacer que un gran grupo de gates cayeran de desesperación creando phantoms. Si no saben de lo que hablo tengo un video en el canal sobre este tema. Continuando con la trama, Aruto lograría contener a su phantom obteniendo la habilidad de poder convertirse en un mago. A él se le encomendaría la misión de vencer a los phantoms y de cuidar a una chica llamada Koyomi, que depende del maná que posee Aruto para poder vivir. Aruto y Koyomi terminarían viviendo con un señor que hace anillos mágicos y con el tiempo formarían un grupo de amigos que llegarían a ayudar a Aruto a rescatar a las gates. Ahora que ya saben más o menos la historia de Wizard, empecemos de una vez con el análisis. La verdad que una cosa que le critica a Wizard es que se tarda mucho en desarrollar la trama. Literal que casi toda la serie es Wizard enfrentándose a los phantom para que recién desarrollen la trama principal en los últimos capítulos. Siento que pudieron hacer más con eso. Porque sí, está interesante la trama de Wiseman al mostrar hasta qué punto puede llegar alguien por querer recuperar a un ser querido, pero siento que es una trama que se pudo aprovechar más. Literal, el plan de Wiseman cuando consiguió a todos los magos avanzó muy rápido. Pudieron revelar que él era malo desde cierto punto de la serie e ir desarrollando cómo avanza con su plan, pero no lo hicieron. Solo se limitaron a mostrar todo lo que hace para llevar a cabo su plan de una manera muy rápida. Creo que hubiera sido interesante ver a Wiseman cumpliendo su plan de a poco y ver a Wizard enfrentándose a los magos de Wiseman más seguido. Al menos eso me parece a mí. Si bien te terminas acostumbrando al Raider secundario de esta serie, aún así hay que aceptar que no es ni de cerca el Raider más agradable. Él acostumbra a querer competir con Naruto en la pelea contra los phantom y también acostumbra a interrumpir a las personas para que al final todo se maneje como él desee. El chiste de que le ponga mayonesa a todo no es tan gracioso, la verdad. Solo queda como algo distintivo del personaje y ya está. La verdad, aunque no me parece el mejor Raider secundario, tampoco es que me parezca el peor. Su historia, pues, sí está un tanto interesante. ¿Cómo es que él terminó encontrando a su Driver en una expedición arqueológica y ahora tiene que alimentar a Quimera con el maná de los phantom para poder vivir? Esto en parte justifica su rivalidad con Haruto, al no saber que es el único mago que depende de ese maná para sobrevivir, pero creo que es lo único interesante de este Raider. Y sí, la justifica, pero solo al inicio. O sea, que él se considere el rival de Haruto y siga tratando de rivalizar con él a veces llega a hacer que no haya una justificación real. Por lo menos es mi opinión. Como mencioné antes, en la serie vemos a un grupo de magos que trabajan para Wiseman. Siento que esto se vio desperdiciado, ya que la primera vez que se mencionó la posible aparición de estos magos, se tardaron un montón en traerlos. Fue interesante como la primera maga de este grupo, llamada Maju, tenía una gran motivación para pelear, ya que muestran que la Gate de Medusa era la hermana de esta maga. Esto hizo que la pelea fuera un poco más personal. De todas formas, hubiera sido mejor que Medusa sea derrotada por ella en lugar de simplemente ser asesinada por Wiseman. Es verdad que en el contexto de su muerte era difícil que terminara de otra forma, pero siento que el que su muerte sea a manos de Wiseman es importante para el fin del desarrollo de Medusa al ser traicionada por el ser que más apreciaba y confiaba. Pero así como le suma a su desarrollo, también le resta al desarrollo de Maju, ya que después de todo lo que pasó para poder vengar a su hermana, al final esta venganza le fue arrebatada por quien en un inicio le ofreció cumplirla. Y después de esto tampoco es que ella le haya dado importancia. Cuando llegaron los otros magos, lo hicieron todo muy apresurado, y no desarrollaron sus motivaciones, limitándolos a simplemente que sean controlados mentalmente por Wiseman. La única con una motivación real fue Maju. Luego se muestran una motivación de los otros dos, pero es muy simple y creo que hubiera sido mejor si se hubieran tomado un tiempo para desarrollarlo. En general los personajes secundarios me parecen bastante buenos. Al ser secundarios, obviamente, no tienen ni tampoco necesitan un desarrollo, pero cada uno tiene su propia personalidad que los caracteriza y le dan como cierto toque a la serie, como por ejemplo los de la tienda de Donas y el chiste de que Aruto siempre pide lo mismo a pesar de que le ofrecen nuevas opciones. Wizard es dentro de todo entretenida, aunque cuenta con una trama lenta y hay puntos en donde eso le juega en contra ya que termina aburriendo un poco. Le hace falta desarrollar algunos personajes y no es que cuente con tantos puntos interesantes. En el pasado ya les hablé de Gaim y les dije que esta serie me llevó a aburrir, pero a veces al menos contaba con cosas interesantes que te llegaban a enganchar, como la aparición de nuevos Raiders rivales, que a pesar de que muchos parecían sentirse un poco al pedo, aún así los Genesis Raiders fueron algo interesante de ver. También tenía todo el tema del fruto prohibido, que también era una trama interesante. Kamen Rider Wizard, sin embargo, no tiene nada de este tipo, solo un montón de relleno hasta llegar al arco final, dejando solo algunas pistas de la trama a lo largo de la serie. No creo que Wizard sea del todo mala, pero sí es verdad que se puede hacer mucho más. Creo que si le tengo que dar un puntaje le doy un 5 de 10, pero porque debo admitir que aunque a veces me aburría, sigue siendo un poco entretenida. ¿La recomiendo? Quizá no si apenas inicias a ver Kamen Rider, pero si es por verla ya siendo fan y queriendo pasar el rato, pues entonces sí. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Si fue así, pueden darle like, también pueden suscribirse, y darle a la campanita para enterarse cuando se suba video nuevo. Comenten qué les ha parecido este video y qué opinan sobre Kamen Rider Wizard. Recuerden que las redes sociales del canal se encuentran en la descripción. Sobre todo, síganme en Instagram, donde soy más activo, y al llegar a los 150 seguidores, haré torneos de Tokusatsu en las historias. También tienen los grupos de WhatsApp, Telegram y Discord aquí abajo. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Adiós.